Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo Y bueno, muchos de vosotros me habéis dicho Que por qué no subo Call of Duty Marta, ¿tú qué dices de eso? Pues porque eres un poco topillo, igual que yo Ojo, ojo, a ver, espérate, espérate No soy topillo Es que soy algo manco, ¿de acuerdo? Ser topillo es una cosa, es estilo Marta Y ser un poco manco es mi estilo ¿De acuerdo? Bueno, bueno, bueno Porque no soy tan bueno Como yo que sé, como los demás No, pero sí me gusta jugar al Call of Duty Pero sin embargo gasto más tiempo En jugar a otros juegos, ¿de acuerdo? Veis que soy Prestigio 1, es Prestigio 1, ¿no? Nivel 33, eh, sí, Prestigio 1 Y he estado muchísimo tiempo Sin pasar de Prestigio, o sea, nivel 55 Con el Prestigio 0 El caso es que, bueno Digo, vamos a hacerlo entretenido, vamos a hacerlo chulo Y he comprado en el mercado negro 5000 puntos De estos raros, top points, sí Para ver si nos tocan Las cosas, porque ayer estuvimos en el directo de Y van, y dije, hostia Qué cabrón, la palanca Te pico, te pico el gusanillo, eh Sí, me pico el gusanillo y dije Bueno, voy a comprar yo unos cuantos Así que compro unos cuantos Y vamos a ver lo que sale Pero antes quiero enseñaros mi proporción ¿De acuerdo? Porque vais a decir Vale, es que eres un puto manco Que tienes proporción de 0,25 Pues no, no tengo proporción de 0,25 A ver Tengo proporción de 1,27 Las victorias me la sudan Puntación por minuto 300 O sea que, mirad Si, en total he jugado un día dos horas Bueno, un día y casi tres horas No he jugado tampoco mucho Inesorable me he hecho uno Una hoja furiosa me he hecho cuatro Fundido, no sé lo que ¿Qué es fundido? Está ahí la nuclear, Raster ¿Qué has fundido? No sé, no tengo ni idea Algo del purificador igual No sé No sé, del fuego No tengo ni idea Que tampoco me he centrado en... Yo que sé A los máximos que he matado Ha sido a 17, 18 Ahí estáis viendo que pone Que me he sacado un inexorable Tienes lo mismo que yo, Raster Yo tengo dos inexorables Me parece que nada más Y uno te lo sacaste ayer Bueno, el caso es que... Colateral Tengo 31 colateral, ¿sabes? 31 colateral, tío Yo también tengo unas cuantas ahí Con el franco y la escopeta Bueno, el caso Vamos a empezar A ver Estas son las cosas que tengo Yo no sé si... Vosotros entenderéis de esto Yo como que no entiendo mucho ¿Vale? Exorcismo Has matado un enemigo Que usó recarga Añico... Bueno, vamos a empezar A abrir suministro Marta, ¿qué te parece? Marta está viendo mi pantalla Me está viendo a mí mi cara Ahora mismo Y también está viendo... Estoy viendo... Estoy viendo como no te va a tocar nada, Raster Ya no te lo digo A ver Ya empezamos Ya empezamos Bueno, puede que igual... Mira, igual voy a darte un poco de suerte Con que te va a tocar La espada La espada Además, la espada mola mucho, ¿eh? Yo la quería A ver si te toca Yo quiero que me toque La de ayer que le tocó a Liban ¿La palanca? No La pistola La MX La MX El fusil Vale Empezamos, ¿vale? Venga Dale Vamos Primer suministro Ahí hay algo Ahí hay algo Nada Había un... Sabes que salen en épicos, ¿eh? En los marroncitos ¿Cómo que los marroncitos? En los marroncitos sale el arma ese Que le tocó a Liban Vale, vale Vamos a abrir el otro, ¿vale? Vamos a ver Venga, aquí Vamos a... El último... No, el último es una dingo Una dingo Ahí está Bueno Camuflaje, prestigio Sí, está muy chulo Tiene prestigios del Black of Thrones Vamos a verlo, vamos a verlo Lo que pasa es que no sé si tengo la dingo Así que imagínate Creo que se desbloquea a nivel pronto Rápido Es una ametralladora Aquí Sí, aquí Vamos a equiparla Y vamos a ver lo que es Está chulo Es un camuflaje chulo Está guay Todos los prestigios Es como todos los camuflajes de prestigio Pues igual Y bueno Antes tenía Bueno, he abierto muchos suministros Uy He abierto muchos suministros Y... Y no he enseñado lo que me ha tocado Mirad Me toca Esto Mierda O sea, me dan Me dan la tarjeta de visita de una ballena Una ballena Y la mira retícula esa La Oscar O sea, que flipáis Bueno Este camuflaje mola La verdad Estos son camuflajes que también molan El... Este... La tarjeta de visita también la he llevado Ya que Como me gusta mucho Ark y eso Le he llevado las dos cositas Camuflaje de tormenta Que es la que llevo Esto es de lo poco bueno que me ha tocado, eh Hay una pegatina que es un brontosaurio ¿Qué sí? Sale por ahí, sí, sí Bueno, vamos a abrir el siguiente, ¿vale? A ver Venga, va Vamos ¿Hay algo por ahí? ¿En medio? Vamos No Nada Me cago en todo Ese ha sido malo, eh Ese ha sido malo O sea Malísimo Vale, presumir Lo has puesto Es para Seraph, ¿no? Sí Vale, voy a verlo ¿Me acabas de equipar? A ver Eh Seraph es esa Seraph, vamos No hace falta que lo desbloquees Si vas a partida personalizada Los tienes, eh, Braster Eh... Como... Da igual, da igual Si es que me... Es que igual no tienes para desbloquear todos, digo Me la suda, me la suda ¿Cómo que no? Si tengo 12 fichas de... De ser Si, vos las quieres guardar Para otra cosa Vale, voy a poner esta A ver, vamos a verlo Esto no Que es las armas... Eh, ¿dónde está? ¿Será otro? Dale para atrás Eh... Pues... Supuestamente lo has equipado, ¿no? ¿Será ese? No, no era ese, ¿no? ¿Cuál era? What? ¿No está? Era la Seraph, ¿no? ¿Seguro? Sí Sí Pues era ese Que lo has equipado Es que no sé cómo se llamaba Ah, sí, mira, mira Este... Hostia, pues mola, eh Se mola, ese mola Y se besan los bíceps, tío Vale, vale, vale Este me mola, este me mola Esa me gusta, sí, sí A ver, que tengo con cera Bueno, me da igual lo que tenga A ver, vamos a seguir A ver... Venga, otro más, Marta Vamos a ver Uy, aquí hay muchos morados Nada Una mira láser De la escopeta Bueno, tengo 30 cristos Voy a gastarlo, ¿de acuerdo? Venga, hay un mix De todo Venga, va Un mix Vamos a ver cuántos abrimos Aquí van más de 50 euros Me gusta Solo me tocan camuflaje Del Dracon, tío Solo me tocan camuflaje Del Dracon Te han tocado el Dracon y el SVG Los dos Y 20 en Cristo Y 20 en Cristo, chaval Mira, mira Te voy a enseñar una cosa, Marta Te voy a enseñar una cosa, mira O sea Es que es increíble ¿Ves el Dracon? Mira Sí, lo tendrá bien o no Camuflaje, mercado negro Un, dos Y tres O sea Esto está chulo Este, este está guay Pero Me ha tocado Que capullo ¿Obraste? Madre mía La Marshall Eh, y decía la Martuki Que nada, no No te va a tocar No O sea, tenéis una suerte Que alucinas Vale Espérate 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 Porque 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 Madre mía Le ha tocado la Marshall Me he emocionado yo Más que Venga, va Otro más Otro más Así de 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 guay A ver Que ahora ha cogido Esperate que le toca más Bueno 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 va Uno normal Es que se ve cuánto va a tocar A ver Vale No me toca nada Bueno Ese me mola El camuflaje Ese me mola Vale Me motivo Vamos a gastar Hasta los tres mil Del tirón Si, si, si Otro real Vale Madre mía MR6 No MR6 A ver Venga Y otro más El último No No, no El último no No, no Va a ser azul Azul Como lo acierto Venga Otro más Otro más Niño Vamos Dime que me dan la MX Bueno No está mal Ese camuflaje es nuevo Y está muy chulo también Si, si Vale El último que me gasto Y vamos a probar El arma Vale Bueno Hemos guardado silencia Y estaba flipando Lo último pensaba que era algo Y yo Vale Marta Te unes conmigo Dale tú Enseñalo tú En una privada Porque no estoy ni en la Play No estás ni en la Play Madre mía Marta No, no, no A ver Configurar partida A ver Configurar partida O algo Cambiar modo de juego Contra todos Si Eh Voy a poner Siete Y Profesional Yo que sé Tampoco Crear clase A ver A ver Yo quiero ver La Marsha de Nación A ver Dónde está Es una secundaria Me parece Sí, claro Que es una secundaria Madre mía Esta es Ahí está Es como una escopeta Es una pistola Como una escopeta Eh Joder A ver Pone un cabotaje Guapo El rosita El rosita El rosita Esta que mola Joder Este mola Venga va A ver Así Sin Sin pensarlo Venga Dale Dale Sin pensarlo Me lo Voy a ver El arma El arma Es divertida Para usar Es que Matarlos desde cerca Porque es igual Que una escopeta Pero está bien ¿Cuántas padas tiene? Dos Pero es como un tiro O sea Son como si fueran perdigones Vale, vale O sea Que va de tiro en tiro Me las podía haber puesto duales Se pueden poner duales Eso te iba a decir A ver A ver Es que hay jacket Es más Es que a lo mejor Me las pongo hasta duales Ahora mismo Va Pruébala un poquito Así No sé Si Supongo que las puedas poner Aliso Soy un manco Hasta con bots A ver Blaster Vamos a ver La acción Vamos a ver ¿Dónde están los bots? ¿Dónde están? Por ahí Al medio Al medio Toma Hostia, ¿eh? Menudo Mete Chaval Desde cerca revienta Pero claro Ah, y desde ahí ya Mira, lo has hecho Gilmarken, ¿no? Sí Sí, pero Uf De cerca revienta mucho, ¿no? Parece Eso sí, te digo Si están dos Tocados un poquillo Te haces colateral Se aparez, ¿eh? Como haya tocado Algo Mira, mira, mira Míralo Míralo Sanguinario Venga la nuclear Del braster Ahí Claro Ojo Me ha pegado un piñetazo No, tío Te ha sacudido Pero bien Oye, pues mola Mola la pistolita, ¿eh? Pero Es que tiene un tiro, ¿sabes? Está muy guapa Yo la llevaría con duales Pero claro Luego las tienes que desbloquear En públicas Me refiero Claro Hostia, ¿eh? ¡Folla! Revienta mucho Folla, folla Es un tirito Sí Es lo malo Es como una executioner O algo así Parecido Parecido Pero, hombre Las ejecuciones No tenías eso Recargar Pum Recargar Pero Claro A ver Oh, qué mal Es que cuando estás un poco lejos Mal, mal Sí, ¿eh? A ver que Pum Y claro Si le das kill marker Estás muerto Porque entre que tarda en recargar Claro No sé Yo Hombre Me mola para divertirnos Y eso Pero para hacer partidazas Como que no Ya tienes para decirle a Iván Mira, Iván La que me ha tocado ¡Uy! Que a mí también me tocan cosas Sí, ¿verdad? Toma No, por detrás Bueno, creo que me va a salir Yo creo que le hemos probado lo suficiente Y me ha molado, ¿eh? Me ha molado Pero Para eso lo que te digo Es para No hacerte partidazas Como secundaria No está mal ¿Sabes? Es que realmente es lo que es Pero bueno A ver duales Como son Ya las probarás Las duales tienen que ser Tienen que ser pepino Tienen que ser pepino Tienen que ser pepino Sí Parece Optimus Prime El de la derecha del todo ¿Has visto? Yo creo que las duales Tienen que ser pepino Ya que Hombre Tiene dos oportunidades Si haces hitmarker de lejos Vuelve a tener una oportunidad Mientras la otra está recargando ¿Sabes? O sea Además con esas armas Con esas armas No sueles apuntar mucho Disparas más desde la cadera Que apuntando Sí Sí Y claro duales Vas a disparar siempre desde la cadera Puede ser Puede ser Puede ser la perdición ¿Eh? Bueno Pues primera arma Braster Bueno No está mal Me he gastado 40 euros Por un puto arma Pero no está mal Hay algunos que se gastan más Y no les toca nada Eso Es verdad Eso es verdad Vamos a ver si me toca la MX Yo tengo gana de que me toque la MX Y a Iván ayer le tocaron 3 Es que es impresionante ¿Quién es? O sea Es que hay 3 4 Unas 5 o 6 armas Me parece que tienes opción de que te toquen Bueno Marta A ver Abre suministro raro Dale Con 30 cristos ¿Eh? Vale Amarillico Amarillico Es un Argus Me cago en todo Tío Amplaje hielo Bueno No está mal Vale Voy a gastarme Mil Dos puntos A ver Un silenciador Espartaco Me cago en todo Es que lo veo Soy visionaria Sí, ¿eh? Venga ¿Qué me va a tocar a mí ahora entonces? No, no Lo tienes que abrir Que se ve Que se ve A ver A ver Nada Una tarjeta Una tarjeta ¿Ves cómo no era? No No lo era Es que a veces parece que toca Pero Venga Otro Otro Una cabeza No me toca nada Una cabeza Una cabeza Esa me ha tocado a mí Pero ni te cuento las veces que la tengo Esa la voy a equipar Me mola A ver Venga Otro Venga Vamos Este y otro más Si no me toca nada Me cago en todo Otra vez Vamos La llave inglesa Sí, señor En serio En serio Sí, coño Esa no la tengo yo Mira Esa de las anteriores Pero no la tengo Yo tengo las otras dos La navaja Y los puños Qué guapada Chaval Qué guapada Eso Eso sí que se merece A ver Crear clase Mira ¿Sabes lo que voy a probar? Pero no sé si puedes poner las dos Mira, voy a poner esto Las dos a la vez Y a ver Que pongo el desenfundado No, cargadores rápidos Es que cargadores rápidos No puedo a dos manos Claro Vale Voy a probar a dos manos Y voy a poner La Llave inglesa La llave inglesa Se puede pintar y todo, chaval Claro, claro Los camuflajes Y la puedes poner de De materia oscura y todo La voy a poner verde, chaval La voy a poner verde Venga, vamos Así del tirón Iniciar partida Vamos, ya llevo dos almas, eh Increíble, increíble Y todavía me quedan Tres mil criptos Tres mil no ¿No? ¿Cuántos eran? ¿Dos mil y doscientos? No lo sé ¿Cuántos te quedaban? Ahora lo vemos Por ahí, sí, por ahí Bueno, voy a probar Voy a probar Voy a probar esto, Marta Que tengo Además suena la llave Ya verás Si le das al cuadrado Hace la animación Sí, la llave inglesa Tiene pinta de sonar Coño, si ayer Ayer estábamos con la llave inglesa Esa, pan Es que suena como a chicharrazo, eh Pues suena igual Suena igual que la palanca esa Sí, sí A ver Venga, va Primero voy con las duales A ver Pum Verás, además se recarga súper raro Cuando llega a las duales Hace un movimiento muy extraño Hace así Hace así Lo mete para adentro Venga, vamos, niño Vale, empezamos Esto empezó Ahí las duales Ahí van ¿Qué vas? Por ahí no hay nadie Al medio, al medio Al medio, al medio Ahí está La primera víctima ¡Pum! ¡Dios! ¡Pum! Ojo que me matan ¿Has disparado con una, no? Sí ¡Vamos! Ahí está Míralo Si dispara con una Si es que me ha sobrado No, he disparado He disparado antes con dos Ah, pues se lo he visto Recargando una Se te recarga ¿Ves? ¡Pum! Disparo con dos Por si acaso Claro, claro Vale, vamos Yo es que Las duales La verdad es que no las he llevado Casi nunca, ¿eh? No, yo no suelo llevar duales Tampoco Pero en estas Yo creo que es mejor Duales que Te podía tocar La ballesta también Es una buena opción, ¿eh? ¡Oh! Me mata, tío Ah, la Te ha reventado Una escopeta Tiene que haber usado el fallo ¿Qué has dicho? ¿La qué? La ballesta La ballesta es un cheto Increíble Toma Es que las duales Flipa, ¿eh? El vinillo ¡Pum! ¡Eh! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Te ha hecho Grimarker con las dos? Toma Culatazo Cuatro Lo malo de esto es que en públicas Tienes que ir con carroñero Sí o sí Porque te quedas sin mojar Sí, claro Te quedas rápidamente sin balas Porque es que mira Tiene dos balas Pero es que las gasta Las dos ¡Hijo de puta! ¡Y me pego! ¡Ja, ja, ja! Vale, voy a probar la palanca Venga Vamos, vamos, vamos Que quiero probar la palanquita La llave ¡La llave! La palanquita La llave inglesa Me da igual ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Toma, pepinazo! ¡Mola! Es que suena muchísimo, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué pepinao, tío! ¡Ase que viene! ¡Ase que viene! ¡Vamos, vamos, niño! ¿Dónde va? ¡Se suicida! ¡Toma! ¡Uy! De galito de navidad Bajón de carámelos De galito, tú Vale, vale ¡Toma! ¡Me ha dejado tibio, tú! Ese casi te revienta ¡Qué rápida que es, chaval! Es muy rápida, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene animación rápida Ya decía yo que... ¡Ojo! ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Ayer Cuando vosotros llevabais todos la palanca Y yo el cuchillo Me follabais con la palanca, ¿eh? Hombre, la cogíamos Ahora que yo llevo la llave inglesa La cogíamos delivando ¡Vais a flipar! Si había 20.000 palancas en el suelo Ya Que la cogíamos todos Mira, mira, mira Mira cómo ha dejado ¡Pum! ¡Pum! Ha muerto antes de que le dé Soy el puto, vamos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí Yo creo que esto es lo que va a hacer Que vuelva a subir Call of Duty ¿Sabes, Marta? Te motiva, ¿no? Porque... Sí, me motiva Aparte de que me... Me gusta, ¿sabes? Me gusta, me gusta Sí, sí, está entretenido Sí, mola Bueno, vamos a seguir abriendo los suministros Los voy a abrir así Ronda relámpago ¡Pum! 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 Por favor, la MX ¡La MX! ¡La MX! ¡Garan! Es que le han tocado dos armas Y pide más todavía encima, ¿eh? Por supuesto O sea, impresionante Pero me han tocado dos armas Que son... Bueno Yo qué sé Con la MX Y es que se puede hacer algo en las partidas Con esas dos Pero está... ¡Oh, joder! Ojalá me hubiera tocado a mí la pistólica A ver Está claro que para que te toquen cosas chetos Tienes que pagar Está claro Ya lo dijimos ayer y... Tienen bastantes más posibilidades Dos mil doscientos Me quedan trinitos aquí Venga, vamos, niños Abrimos así Ronda relámpago Ese moradito Ese azulito ¡Oh, moradito también! Y ese azulito Vale Bueno Están tocando cosillas Variantes Y un gesto A ver Del ruin Bueno, lo voy a equipar Venga Vamos a verlo Es el de las púas ¿Dónde está? Es que a lo mejor... El primero El primero El de las puitas A ver Aléjate A ver ¿Qué pasa? Es como a ver qué pasa aquí ¡Qué chulo soy! A ver, me cago en tu puta madre A ver Venga, vamos Venga Siguiente Otro doscientos puntitos Para el saco Ojo, qué cabezón Rana venenosa Rana venenosa, tío De nomad Esperate, esperate Que eso tengo que verlo Pero qué cara ¿Qué puto? ¿Por qué tienen los ojos pintados? ¿Y dónde me salen? Aquí no se Mercado negro Mercado negro Ahí, ahí Mira cómo tienen los ojos Qué cara, chaval Estoy en los... Qué hijos de puta Cómo habéis pintado A ver, mercado negro Pin Que pam Vamos, Marta Ojo Uf Uy, la primera Ahí va un épico, eh En la primera La que buscas es épica Tiburones A ver ¿Sabes lo que voy a hacer? Así Voy a hacer Que más duplicado Y hacer así Vale Y ahora tengo Otros 30 Vamos, para abrir otro suministro Vamos, madre mía ¿Cuántos suministros estoy abriendo? Respeto Espíritu Y... Uf Qué susto Qué susto Qué susto Ese camuflaje está chulo El de trasrosión Seraf Espérate Que Seraf Yo utilizo... La pistolita No, no A ver Me toca mucho de Seraf A ver Amenazar Aléjate Esa es la del ruin Igual Presumir Baile Ese mola Ese mola mucho Ojo Eso me lo pongo tú Y bueno Tengo aquí un montón de cosas Mira Del mercado negro Tengo esta Que mola Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir con los Con los criptos Me quedan Para abrir Muy poquito ya Bueno Tienes para unos cuantos más Que me han dado duplicado ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡La palanquita! ¡En serio! En serio En serio Vamos niño La palanquita Me toca todo Me ha tocado todo Me ha tocado todo Voy a tirar la silla Mira Casi me levanto Tenía los astros cargando Y casi arranco el cable La torre y todo Maldito braster O sea Seraf chaval ¡Qué puta suerte! ¡Qué suerte! Madre mía la palanquita La palanquita no la voy a probar Porque ya la probamos Allá en el directo de Iván Pero vamos Vamos Te he dicho que iba a hacer Ronda de lámpago Me tiene que tocar Aún tiene que salir la MX Alucino Aún tiene que salir la MX Aquí no sale Te han tocado tres armas Braster Ya lo sé Flipa Vale Me quedan seis Y este siete ¡Uf! Me cago en todo tío Te voy a odiar mucho eh O sea Estoy por desconectarme del Skype Ahora mismo No No me dejes solo Te dejo aquí todo solo Vamos, vamos, vamos Una tarjeta Ahí está ¡Bah! Nada Un adhesivo Bueno va Abro uno normal Con 30 cristo Venga vamos niño Vamos niño La MX La MX La MX La MX La MX Me cago en tu puta madre niño Ha sido malo Vamos Que no paro Que no paro Que no paro Ojo Uf Uf Ahí estaba eh Ahí estaba No sé He visto pasar algo épico por ahí Ahí estaba Vale Me quedan cuatro Tres Tres ahora Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está A ver que te dan Mega 26 Venga vamos No te da todavía para ver A ver No mires No mires Me quedan dos Que no mire No me ha tocado nada No No me ha tocado nada Qué pina eh Qué pina Todavía pide más Es que La MX Ojalá me toque a mí la MX Ojalá me toque Y a ti no te toque Mira Voy a hacer así Ojo Y no me ha tocado Una puta mierda Ha salido un épico ahí Por el medio Pero no Ojo Ojo Que todavía Queda el último Espérate El último Suministro Que va a ver No sé No No tienes Pues Última suministro Queda un suministro La MX La MX Vamos Ahí está Oh Maldita sea Vamos la espada Sí señor Sí señor Por favor Por favor Pero Más Puto Épico Abriendo suministro Chaval A ver A ver Braster Explícame tú A quién A quién de Activision Le acabas de untar Para que te toquen tantas armas Para que le unte yo también O algo No sé Porque No tienes más nada que decir Marta Es que Cuatro armas Cuatro armas Le han tocado En cuántos Suministros Has abierto Tampoco Has abierto tantos Pues ha abierto un montón Joder Yo que sé Te digo yo Los que ha abierto Y no me crees Increíble Vamos a verlo Impresionante La espada está guapísima A mí me gusta mucho El ruidito que hace Me recuerda A los zombies Del Dying Light Cuando cortas a uno Por la mitad Hace el mismo ruido Qué guapa Verde No Esta Esta la espada Es tremenda Ya estoy viendo yo Un futuro de De duelos aquí Con armas raras Entre los otros Ya verás Vale, vale Voy a probar la espada Hostia Qué puto épico Abriendo su miguito Chaval Cuatro armas Blaster Cuatro Cuatro Qué épico Chaval Increíble Qué épico Chaval Alucinante Se lo voy a decir a Wiki Voy a ponerle Wiki Me ha tocado De todo Dile que le ha tocado De todo Vamos Increíble A ver lo que me dice Es que de las nuevas Creo que te queda La MX Y la ballesta Sí Pero nada más Menos la ballesta Y la MX Le he dicho Increíble Vamos Espadita Niño Triqui Triqui A ver A ver Qué guapada Chaval Si me dejas ver Y tal Pues mejor Perdón Perdón Me has llenado aquí la pantalla Vale Ahora sí No Venga vale Haz la animación Que la voy a la gente Ahí Ahí Hostia 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 Dios Qué guapada Cómo suena Suena como Como si cortara Un 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 cuello Ay Dios Dios Qué guapo Es que encima Luego te das la vuelta Los miras Y están torrajaos Todos los cuerpos ¿Sí? Sí, sí, sí Les cortas las piernas El brazo Oh Mierda Me ha matado Qué campero estaba ahí arriba Mira, mira, mira La animación Que hace La animación mola mucho Vale, vale, vale A ver Es que lo he puesto Con armas y todo, eh Y puede ser que Me reviente un poquitín Bueno, va a enseñarle un poquito Está ahí campeando, tío Toma A ver, ¿está cortado? ¡Eh! Está cortado Quería verlo Yo he visto Cuando le cortas la cabeza Yo creo que la cabeza no Pero si le cortas un brazo Una pierna o lo que sea Así que ¿Sí? Sí, sí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Eh, oye ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡Toma! ¡Dios! ¿No? ¿No se ha cortado? No, no se ha cortado Me estás engañando, Marta No, no Yo lo he visto ¡Oye, oye! ¡Me cago en todo! Toma, venga ¡Me cago en todo! Es que además Cuando hace la animación Hace como el ruido de la hoja Y... Una cosa muy rara Madre mía Lo he estado por aquí Dentro lo he oído Eh, mira Ese que va con la tocha Míralo Va corriendo con la... ¡Hala! ¡Toma! En toda la cabeza Dios No, no se cortan Pues yo creo que se cortaban A mí me suena que se cortaban, eh ¡Toma! En la cabeza le he dado Madre mía, niño ¿Eh? A ver si va a ser con otro arma Yo creo que se... No sé A lo mejor con la navaja O alguna cosa de esas No sé Madre mía, tío Tenía que haberlo puesto En dificultad más baja Para hincharme aquí a matar Y probar el armita nuevo Y tal Pero me gusta La espada a mí me encanta Eh, ojo Mira, algo he acertado Dicho que iba a tocar la espada Porque te han tocado 20.000 armas más Pero... Eh, sí, sí, sí Ha acertado, ha acertado Me ha tocado la espada En el último suministro, eh Increíble Épico En el último suministro, tío Ultra, mega, hiper, épico Ahí ese ¡Hostia! ¿Has visto eso? ¿Qué ha hecho? Que no lo ha cortado La primera La primera no lo he cortado En la animación que hace Está guapísima ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Si me aparezco Aparezco y... Mira qué cabrón Y me lanzo un tomahawk y todo Vale Tenemos nuestra próxima víctima aquí ¡Zash! ¡Toma! Dios Caen a plomo, eh Tremendo Es tremendo ¡Vamos! ¡Toma, otro! Tenía la colmena puesta Y otro más ¡Vamos! Eh ¿Qué pasa de mí? Se te escapa ¡Me cago en todo! Se hace doble ¡Triple baja se ha hecho ese, tío! Venía uno detrás mío, chaval ¡Pum! ¡Ayacuzzi! ¡Tos ayacuzzi! ¡Fiesta! ¡Ayacuzzi! ¡Toma! ¡Ayacuzzi! ¡Adentro! ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¿Cómo salpica la sangre por ahí? ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¡Dios! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Que muelas! ¡Que muelas! Es bastante rápida Pero... Joder Bueno, bueno Me ha molado Me ha molado mucho, eh Yo creo que lo voy a dejar por aquí Y... ¡Marta! ¡Cuatro armitas de las nuevas! Impresionante O sea... En el próximo abriendo suministro Es más, es más Yo propongo una cosa Si llegamos a 6.000 likes 6.000 likes Hago otro abriendo suministro Pero tienen que llegar a 6.000 ¿De acuerdo? Y... Otra cosa te voy a decir Ya no tienes excusa para no subir Call of Duty Porque ahora tienes armas nuevas Eso... Es verdad Es más, a lo mejor hago hasta un reto con la... Con la pistolita, eh A lo mejor... Sí, a lo mejor hago un reto Se me ha ocurrido ya una idea O te pueden dejar cosas los suscriptores Comentarios A ver de... ¿Qué puedes hacer? Sí, sí, sí Bueno chicos Espero que os haya gustado Likes es así Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Y comentad lo que queráis En la descripción Para darme ideas Sobre qué subir Y todas estas cositas Nos vemos Hasta luego Adiós Madre mía Abraste Qué suerte tiene